¡Suscríbete al canal! Este es el Duende que Asfixia, un misterioso minero de mirada desafiante, agresiva y, según lo que muchos cuentan, hasta hipnótica. Conocido como el Muki, vaga por los interiores de minas de la Sierra Peruana, con vestimenta de minero y una lámpara de carburo. Las experiencias vividas por ciertos mineros indican que el Muki es un ser de muy baja estatura, sin cuello y con un estilo de caminar parecido al tambaleo de un pato. Según se cuenta, esta aterradora especie de duende suele lanzar silbidos, aparecer en los sueños de algunos mineros, desaparecer herramientas de trabajo e incluso realizar pactos. ¿Qué tan cierta es esta historia? Las opiniones son divididas. Personas que han vivido en carne propia experiencias relacionadas con este duende y otros, simplemente lo relacionan a alucinaciones causadas por ciertos minerales. Les presentamos ahora una historia real contada por un hombre que trabajó en las minas de Ricrán, en Perú. No sé si es mito, cuento, leyenda, costumbre, pero en el fondo son evidencias que uno está realizando en el trabajo, sobre todo cuando uno se aboca a la minería. Entonces, tú me preguntabas sobre el Muki, qué había escuchado, si había vivido alguna anécdota, y bueno, sobre todo me voy a referir a lo que he escuchado, de haberla vivido, no la he vivido, pero sí he escuchado de gente que trabaja en la mina, de personas que han tenido de muchos mineros, pero solamente me voy a abocar a una sola persona. Entonces, para no serlo muy largo, vamos a ir directo al grano. Era por las alturas de la zona geográfica de Jauja, un pueblo llamado Ricrán, de una zona mineralizada totalmente, que tenía denuncios mineros de plata, plomo, zinc, algo de cobre, existían evidencias de explotación minera pre-inca, o hasta de repente inca, porque habían hornos artesanales, hechos de piedra, en un primer momento, y creo que hasta aún se pueden ver, se pueden encontrar esas evidencias. Y así que, cuando yo llevo a trabajar por esa zona, el quien había denunciado la mina, muy entusiasta, y con mucha relación con la comunidad, la comunidad le decía que para trabajar en ese denuncio minero, lo que primero se tenía que hacer es un pagapo al ser. ¿Para qué? Para que nos pueda dejar trabajar en buenas condiciones, no hayan accidentes, exista un mineral de muy buena ley, para que cubra nuestras expectativas, pero ellos fiel creyentes al pago. ¿Y el pago en qué consistía? En un primer momento, pues, el pago, también consistía en lo más común que se escucha en la Sierra Central, es en la hoja de coca, el trago, la caña, y de repente, aumentando algunos, algunos vegetales como el maíz, calabaza, o productos de animales como la miel. Y ya más adelante les voy a ir contando y guardarán ustedes relación a lo que va en el comentario. Entonces, tocarlos como dueño y creyente y fiel a las costumbres andinas, y respetuosos sobre todo a las personas, si más adelante se darán cuenta por qué. Acepta los pavos que se tenía que hacer al cerro, pero sí perjudicar, en este caso, a la persona, al ser humano. Bueno, acepta y dicho y hecho, empieza a trabajar, lleva sus máquinas al área de trabajo, primera campaña, buen resultado. Y la primera campaña, para que puedan entenderse, será una producción de más o menos 150 toneladas. Porque era una pequeña minería, no es una gran minería, porque una gran minería hace 150 toneladas, de repente, en un par de horas. Pero para una pequeña minería, hace 150 toneladas, es trabajo, de repente, de dos o tres meses. Entonces, le fue bien. Resultó, bueno, creyente en eso, sigue trabajando, sigue trabajando. Pero en un momento dado, él nos cuenta que sueña, sueña al dueño de la mina. Y el dueño de la mina estaba representado, estaba representado por el Muki. Él sueña al Muki. Él sueña al Muki. Y este hombrecito bendecido, no sé cómo lo pueden expresar, pero en el lenguaje antiguo es el Muki, vestido con las mismas características de un minero. ¿De un minero? ¿De qué estatura más o menos? El minero, pues, este Muki tenía una estatura entre 50 y 60 centímetros. Menos de un metro. Es un enano. Pero, no, pero este Muki, por lo que se escucha, dice que es bajo de estatura, pero fortachón. ¿No? Es fuerte físicamente. Y muy conocedor de su área. ¿Qué es lo que pasa con el Muki? En su sueño le relata, bueno, si en algún momento, en algún momento, has hecho el pago de conmiela, popota, cigarro, ¿no? ¿Has hecho el pago? Ahora quiero algún pago mucho más interesante, mucho más fuerte. Y este pago va a consistir en que tú le tienes que, le tienes que traer un chancho blanco, un gallo colorado, ¿no? Le tienes que traer mucha miel. Bueno, hasta ahí, todavía es aceptable, de repente, haberle dado ello. Y se cumple, se cumple con su pedido. Y, y bueno, se le entrega, se le lleva al cerro, se le, todo su pedido. Y hecho, una segunda, tercera campaña, formidable, se superó más allá de las expectativas, de repente, de las 150 toneladas, mucho más, de repente, se habría duplicado. Entonces, todo, todo se le hice desde el medio de la mina hasta el último trabajador porque había ingresos económicos. Y todo se asociaba al pago que era así. Todo se relacionaba al pago que era así. Entonces, este comentario, este, ¿no? Que estamos haciendo es que en la, en la pequeña minería, en la gran minería, me debería decir, hay ingenieros que son oriundos de la, de la Sierra Central, eh, muy creyentes de estos pagos, entonces, si los llegan a realizar. ¿Qué es lo que sucede? En un tercer sueño, a don Carlitos, el Muki le dice, ¿sabes? yo quiero sangre caliente y te voy a entregar todo el mineral. Ya, es un negociado, te voy a entregar, ya, ya, ya se supone que me voy a fastidiar más. Bueno, pero, sangre caliente, ¿qué significa para nosotros? Sangre caliente, para el hombre andino significa, entrega a un ser humano debollado, sangrando en el cerro, eso es lo que quiero, son dos condiciones, el Muki lo está, lo está midiendo, el temperamento, el carácter, sus valores, como, como explotador minero, o verdaderamente, eso es lo que él quiere, o sea, es un ser satánico, otra cosa no se puede entender, acá viene, el temperamento de don Carlitos, dice, nos comentó, y las preguntas de los trabajadores, y don Carlos, ¿qué hizo usted? ¿Cómo le acción no quiso? Bueno señor, yo, acá no más, no voy más, no puedo llegar a eso. Progresivamente, bueno, desapareció la mina, se le presentaron problemas económicos, se tuvieron que cerrar la mina. A partir de que don Carlos ya no, no quiso hacer ese pago, ¿no volvió a ver el Muki? ¿Y no se le volvió? A soñar. ¿O se le volvió, que lo haya visto de repente? En algún momento dado, cuando, bueno, se dejó de trabajar la mina, ya estábamos por abandonar nosotros la mina, con el señor, bueno, entró, soledadí, no se fue a despedir de ese lugar, yo observaba, porque yo lo acompañé en ese trabajo durante 25 años. Bueno, pues, se había encariñado con ese lugar, me comentó que había entrado el sol a la bocanina y escuchaba que que volteaban dentro de dentro de su cama. Como si estuvieran trabajando. Estuviesen golpeando una pared, un trago, estuviesen trabajando. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está trabajando? Cada vez él, pues, se metió más, más, más y vio, vio una sombra que se corría de un lado para otro, que no se dejó él. Pero él sabía muy conscientemente que dentro del lugar ya no había trabajadores, ya no había más nadie. Yo me he dedicado al transporte de mineral. Eso es lo que les puedo comentar. Dentro de lo que he escuchado en el transporte mineral. Porque yo no he sido minero, minero, que he estado dentro de las vetas, ¿no? No he sido yo en transportar mineral. Lo que les estoy comentando es lo que he escuchado. Les doy muchas gracias a ustedes por este interés. Espero que de alguna manera, pues, no se pierdan estas tradiciones. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video aquí, en La Hora Muerta Empieza. ¡Suscríbete al canal!